Estoy con el Optifine, por lo tanto no me sale la skin, pero bueno, es igual Voy a poner las escaleritas que tenemos aquí para ir subiendo y bajando más rápido, ¿vale? Los caminos que no llevan en ningún lado, pero bueno, por aquí, por aquí, por aquí Y ahora vamos hasta la izquierda, por aquí, a ver qué se puede hacer, iré a la lapa ¿Por qué? No tenía comida, la única escapatoria que tenía yo, yo tenía un corazón de nada Me dice, me quemé en la lava, me quemé como en las brujas Igualmente, que se quemaban en la hoguera, pues yo me quemé en la lava El árbol este, ¿por qué no crece? A ver, ¿por qué no creces? Explícamelo, dame tus motivos, voy a plantar aquí, ¿qué tal? ¿Parece bien? Los chum se supone que son como los trozos, ¿no? Uno de onas de Minecraft Y planto Otro Y... Este lo planto aquí Oh, wow, 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 wow Encontré lo que quería Por fin tengo para hacer la cama Por aquí, y he tenido que dar una vuelta demasiado larga a buscar ovejas Y resulta que estaban aquí arriba Perfecto, ahora ovejas por todos lados Ahora veo ovejas por todos sitios Y es que cuando no encuentras una cosa, encuentras otra No entiendo absolutamente nada Vamos, dime, dime que mi casa está por aquí Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí mi casa Ojalá que haya nada Que ya sería espectáculo Creo que tengo que ir para allá Porque mi casa está por ahí Sí, porque los números están bajando Mi duele a la otra punta Duele a la otra punta He ido a la otra punta Uy, que se está ahogando Estoy alejando Pues a lo mejor Pero ese árbol de ahí Suena Ese árbol que hay allí Me suena Tan mal lo vamos No Tan mal lo vamos ¿Ahora qué? ¿Qué tienes que decir? Perdido Pero Ha habido volver Dormir Aleluya Después de no sé cuánto tiempo Tenemos cama Tenemos que dormir por las noches Ya no nos vienen a atacar los bichos No, no lo hagas Shhh No sé lo que hago Yo ya sé lo que estoy haciendo Y no, no lo haría No lo hagas Shhh Déjame que me concentre Déjame que me concentre Vale Ahí está Entonces Lo siento Pero no Muy bonito Todo lo que tú quieras Pero no No es un huerto En condiciones Este que voy a hacer ahora Sí es un huerto A ver De la tierra Por Bueno Lo que rellena esto Lo que rellena El pescado Y Había árboles por todos lados Ese árbol no estaba Y ese tampoco Hay árboles ahora por todos lados Acaban de aparecer árboles Por todos sitios ¿Por qué? Sí o qué sé Pregúntaselo al juego Al que Álgame Opciones Gráficos Detalles Eh A ver Es que son críos de 14 años De 12 De 10 Creo que tengo 25 Mmm Que Llevarles Al camino Correcto Pam 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 Vale Entonces con esto Se podía hacer algo ¿No? O necesitaba Fuera tarta de calabaza Entonces cuenco Tarta de calabaza Vale Azúcar Huevos Y una calabaza Vale Yo creo que era por eso ¿Eh? También Que iba un poquito más lento Por el tema ese de La renderización del mapa Porque el juego va bien Oh va bien El juego va bien ¿Te vas a dar brotes? ¿O me tengo que esperar a que...? Vale aquí Uno, uno Wow Uno Increíble Me ha dado un brote Perfecto Un brote de árbol Un brote de árbol ¿Para qué? Para nada No veo el ca... Me he perdido otra... Perfecto Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... No lo hice O sea, lo hice Pero lo puse en el chat ¿Sabes? Contenido en el chat En el directo anterior Eh... Si me ayudas A buscarlo, porfa Lo apunté Lo puse en el chat ¿Quién? Sí, 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 sí Ya está, ya está, ya está Esas son las coordenadas Esas son las coordenadas A ver He puesto Que se cargue Menos chunks Porque si te fijas Eh... Se carga Lento Milla Pero es que si no Me va muy lagueado ¿Vale? Por eso Hemos encontrado la casa H La hemos encontrado La hemos encontrado Y súper bien Vale Voy a mirar para allá Línea recta A ver qué es lo que... A ver qué es lo que encontramos Necesito hierro Para hacerme un escudo Porque no tengo escudo Y las anteriores Eran las de mi casa ¿Vale? La del juego Obviamente Al principio ¿No te acuerdas de la cueva Que había debajo de... De la casa? Que era una pedazo de esplanada Muy oscura Y que habían bichos Creo que ahí Fue donde perdí las cosas Que bajé Había muchos bichos Me morí Intenté recuperar las cosas Y no podía Y cogí treinta y tantos de hierro Porque a mí me suena que tenía para una armadura Porque dije Vale, mira Lo utilizo para hacer el cubo Y así tengo ya para el huerto Cojo Y hago las tijeras Para hacerlo de la lana Pero El resto del hierro No lo pude subir Al... Al horno Para quemarlo Y hacerme la armadura Ahí está el fallo Porque ¿Ves? La armadura no la tengo Y a mí no me suena De haberme ido a la lava Con la armadura puesta Que entonces ya Vale, esa Aquí Vale Recuerdenme que es salir Y el camino de al lado No me tengo que ir A otro sitio Y el camino de al lado Recto Todo recto Todo recto A la cama Oh Muchas gracias A El Francio El El Francio 07 Muchas Muchas gracias No han crecido aún No crecieron No crecieron Siguen en la edad del pavo Siguen en la edad del pavo Espérate Pam 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 Los podemos poner Aquí El tema de lo que son semillas Y todo eso ¿Vale? Digo muchas veces ¿Vale? Pero Seguirás acostumbrando a mí ¿Vale? Si se os ocurre alguna idea Me lo ponéis ¿Vale? En el chat también O en los comentarios de YouTube Para la gente que está viendo esto desde YouTube Puedes dejármelo En los comentarios Que por cierto Ya somos Espérate Ahora lo miro 246 ositos Aquí en Twitch Vamos a hacer palos Vamos a hacer más palos 173 ositos En YouTube Bueno Bueno Vale A ver Los árboles Que hay aquí Vamos a quitar Los árboles Lo primero Vale Huelto va que 100 No tiene No hay más que enseñarte Porque esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos Luego tenemos La parte de arriba Por cierto Voy a plantar los árboles Como hay árboles alrededor Y nos vamos a ir a minar Otra vez ¿Vale? Ya hemos respirado aire puro Ya hemos respirado aire Del exterior Y ahora vamos a volver a entrar La cueva Vamos para allá Vamos para allá otra vez Menos mal que sé volver Porque si no Pareda por aquí Por aquí Por aquí Ostras que bueno Mira esto Mira esto Que la antorcha antorchea Ilumina Aunque esté tirada en el suelo Bueno 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 Esto ya es otro nivel Eso ya es otro level Por eso la dejo ¿Sabes? El agua esta Porque Porque va súper bien Ahora La pregunta es ¿Cómo subo hasta ahí? Pues No pasa nada Haciendo parkour Ahora sí que tenemos ya Para Para hacer un pico Ya tenemos para un pico Y posiblemente Para una armadura Chicos Por aquí Exacto Exacto Es por aquí Uy Casi me voy por la derecha Y tenemos escudo Claro que sí Voy a poner ahí Porque así Mira Atención 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 ¿Visto? Ahora el cambio es más rápido ¿Veis que? Hay que coger la madera Es importante Es importante Es los arbolitos Antorchas Más antorchas Ahí estamos Perfecto Perfectísimo Maravilloso El huerto Muy guapo Bien Es que Queda la antorcha Esta Por queda la antorcha Para recoger todo El huerto Que hay El huerto Mira Está bien Ahora está Bastante mejor El huerto O no Ahora está Bastante Bastante Mejor Bastante Bastante Mejor Lo que se voy a hacer Va a ser Ir antorchando Esta zona También Claro Con tantos árboles Por favor Vamos a antorchar Esto un poco Y tenemos aquí A Señorito Porque O como lo queráis llamar Sigue vivo Menos mal Sigue vivo Una manzana Perfecto Justo lo que yo quería Una manzanita Una manzanita Para mí Lo que es temprano Serían las 7 8 Ahí sí que es temprano ya Las 9 10 Bueno Según Y Voy a quemar El oro En el horno Que está Por aquí No aquí no hay nada Por aquí abajo Por cierto Si quieres compartir Que estoy en directo Por redes sociales Lo puedes hacer Lo puedes hacer Te digo El robot Este es un poco Piquismiquis Sabes Un poco Bastante Piquismiquis Que se queja Por cualquier cosa Por aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El horno El hierro El oro Este lo quemo Por favor Vamos Más oro Más oro Más oro Más oro Más oro Que parece que sí Perfecto Le estoy pegando Con una antorcha Le estoy pegando Con una antorcha Tengo de dar cuenta Que le estaba pegando Con una antorcha Increíble ¿Es esta? ¿Qué capa es? También el 46 Vale Ok Tome la manzana Todo sirve Sí, sí Todo sirve Todo sirve Tome la manzana Tome la manzana Gracias.